Así es compañeros, son los estudios principales de habla y como habla Televisión Digital, converso con el Pastor Nahum Barahona, miembro de la Asociación de Pastores del Departamento de Intibucá, ya que el día de mañana van a tener un importante evento que es una noche de esperanza en la esperanza de Intibucá, pero será el Pastor que nos dará más información. Así es Charlie, queremos agradecerle y también agradecer a HCH esta oportunidad que me da de convocar a toda la familia esperanzana y toda la familia intibucana a este tiempo especial, a esta cruzada, donde el objetivo es buscar la unidad de la familia. Sabemos que si la unidad, si la familia se une, se unen los patronatos para resolver los diferentes problemas que tenemos, los diferentes desafíos que tenemos como sociedad, como es el agua, como es el cambio climático y todos los problemas que tenemos en la ciudad de la esperanza. Así que queremos invitarle a estas noches de esperanza y que no seamos apáticos, que nos unamos, nos reunamos. Esta es una convocatoria a la unidad familiar. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar el día de mañana? Mañana vamos a estar realizando por horas de la mañana la entrega de la Bolsa de Amor y Esperanza. ¿Qué es la Bolsa de Amor y Esperanza? Es un kit de aseo que se va a estar entregando en el presidio, en el hospital, en el asilo de ancianos. También vamos a estar aquí en diferentes sectores donde sabemos que hay necesidades y van a estar recibiendo esta Bolsa de Amor y Esperanza. ¿Cuál será la hora y el lugar donde se va a desarrollar este evento? La Noche de Esperanza se va a realizar en el Boulevard Rodolfo Z. Velázquez. Cabe mencionar, Charlie, que vamos a tener representatividad de varios municipios del departamento de Intibucá, porque esto es una cruzada a nivel departamental. Entonces vamos a estar recibiendo aquí en el Boulevard Rodolfo Z. Velázquez, iglesias, amigos, la familia, la familia Intibucana unida. Va a ser a las seis en punto de la tarde en el Boulevard Rodolfo Z. Velázquez. Compañeros en los estudios y amigos televidentes, la invitación está cordialmente hecha para que usted pueda asistir a este evento el día de mañana a partir de las seis de la tarde en el Boulevard Rodolfo Z. Velázquez. Con las cámaras de Ángel Chavarría, soy Charlie Pineda para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital.